Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video de Zombies y vamos a estar imaginando en nuestra imaginación entonces vamos a jugar ¡Adiós! ¡Una espada! Hay que coger sus armas Tengo la espada Yo tengo la arma ¡Porsíganme! ¡Síganme! ¡No te muevas! ¡Pruh! ¡Miradía! ¡Me caí! ¡Pranada! ¡Pruh! No tengo ni idea En el siguiente video nos vemos Adiós